Esta es la versión nueva que presentáramos nada más y nada menos. Que allá en la pista los gallos, la verdad es que nos divertimos de lo lindo a pesar de, repito, de la alta hora. Bueno, será ya de madrugada, pero bueno, estábamos disfrutando de todo eso tan maravilloso como es nada más y nada menos que la música. El sobre la cadera. Este tema lo presentáramos, lo bailáramos allá en la pista, la capu. Y la versión de Te Perdí, la versión nueva remasterizada, reclamada y súper especial para toda la gente más hermaníaca. Máster, 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 máster. Con sabor a huevo, huevo, huevo. Esto se baila y se goza con el internacional. Reina del barrio. Máster, máster, máster. De Armando Con. Sí señor, y el internacional. E, A, E, A, E, A, E, A, E, A. Vámonos Ricky, vámonos Ricky, dice. No, para el chino. Y los hijos del quinto patio. La gente de Santa María Coronado, señor. Matacos el cuñadito. Lima, Alondra. Señor, dice. Llegaron luego de las cinco. Máster, 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 máster. Más, más, más. Va a ser madrazo, para ellos hoy. Cuando te entregue mi amor. Hoy tengo que partir. Yo sé que me perdí. Ay, ay, ay. El maperrón del barrio. Y para el barrio. Señor, dice. La Virginia dice La Virginia está allí arriba Nosotros abajo Están igual Armando Conde Con su bonito trabajo Parece Chavito Los niños sin amor Siempre con el interaccional E-A 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 Vamos los ritmos Vamos el rinque dice Ay, ay, ay Prohibido Loma de Sanay Arturo y Nancy Ya presentes gracias Porque la Virginia está allá arriba Nosotros abajo dirigimos Para chicanos Cercarnos a mis cercanos Esta noche presentes Con más gracias Para Casaval Rafa Del barrio latino Hino, 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 hino Hino, hino, hino Ahí, ahí, ahí Más Más Vamos dice Empecemos para Los pinches jackies De la López Mateos De cebollas La bueno Ajo Moreven Siempre con el rey del barrio Más Más Gracias De barrio para el barrio Más Gracias Para Sony y toda la banda Del barrio Del Carmen E-A 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 ¿Cómo dice? Paseos Scorpios De Puebla La gente de la China poblana Sí, señor Ya presentes hoy Estos son los villanos Del sabor Venga Esto es decirse Para Son los Scorpios De Puebla La gente de la China Poblana Bienvenidos Reducirno Chavacos Master Boy Somos Pia Ney, Pequeña Macercita, que hay camino, la única original, la Pequeña Macerboisita, para las familias, Macerra, Valencia, hoy con el rey del barrio, Max Macer. Vamos, dice, ese es el sabor del barrio, y para el barrio, dice, Maratillo y Somonaye, dice, me gusta la estación, no sonido del corazón, gracias, dice, es un guapo, un placer, va a ser volverte a ver, es el chiva, para la gente del gabacho, bienvenido hoy. El sabor del barrio, porque somos del barrio, y para el barrio, ese señor, dice, No me importa la gente, que se rían de mí, que no puedo elegirte, porque me engañaste, a mi corazón, 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 corazón. Pipo, pipollo y gol, para el chiquis y chiquichibis, y toda la perrada del sur, que nos han acompañado esta noche, muchas gracias, nos da bastante gusto, un gusto que estén acompañándonos, hoy por hoy, en este programa especial, y espectacular. Así es que, damas caballeros, continuamos, en esta gran noche, del ritmo de sabor de candela, un tanto cuanto fría, pero con mucha muy buena música.